La Fiscalía General de Quintana Roo anunció la detención de un sujeto identificado como Eric F., quien habría atacado sexualmente al menos a dos adolescentes, a quienes contactaba a través de una aplicación para contratar el servicio de niñeras en Cancún. La víctima más reciente fue enganchada a través de la plataforma Babysits.mx. La menor acudió al punto de encuentro con la contratante, una supuesta madre de familia. El velador se anunciaba en las redes simulando ser mujer y estar interesado en alguna persona que cuidara a sus hijos. Haciéndose pasar por mujer, le dice o le escribe que no podía atenderlo, pero que su esposo estaba estacionado en una lavandería. Le da los datos, ella se acerca, este sujeto le llama por su nombre y eso le genera más confianza, por eso decide abordar el vehículo. La menor narró que el hombre traía cubrebocas, la condujo a un terreno donde la atacó y amenazó de muerte. Posteriormente fue llevada en la cajuela del auto hasta una casa donde nuevamente fue agredida. Le cubrió la cara, la bajó cargando del lado del copiloto y la metió a la cajuela y se la llevó. El ataque se prolongó durante horas, tras lo cual el agresor pidió a la menor que escribiera su domicilio para dejarla en libertad. La joven afirmó haber estado bajo los efectos de algún narcótico. Gracias a la denuncia fue posible ubicar al agresor. La tenía vendada y amarrada, la joven valientemente y así lo reconocemos, comenta todo a sus padres y van a la fiscalía a presentar su denuncia. Inmediato, con la información que ella aportó, ubicamos la lavandería y después había videos del C5 y videos de particulares donde se lograron captar las cámaras del vehículo que utilizó este sujeto. Entonces solicitamos la cobración de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y se detuvo el vehículo y posteriormente a este sujeto. Tras la captura del sujeto, un juez de control lo vinculó a proceso y dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el término de dos años, con cierre de investigación complementaria en tres meses. Se investiga el caso de otra adolescente quien con el mismo modus operandi fue contactada por Eric F. y habría sido atacada en un domicilio. Con información de Fátima Vázquez, UNO TV.